Bueno, buenas tardes a todos otra vez, estamos con Lucrecia, la segunda paciente, ¿qué tal estás? Bien. ¿Estás curada? ¿Te doy la pierna? La pierna nada, lo que tengo es amarillo, pero de dolor, nada. Y mirá lo guapa que está, con los pelos ahí bien puestos. Es que usted me mira con muy buenos ojos. Y los tacones, ¿tiene tacones? Sí, una hemisilla, pero un poquilla cosa. Un poquilla cosa. O sea que está bien puesta la mujer. ¿Te va a tu casa sin dolor? ¿Estás contenta? Más que usted se cree. ¿Tú qué da quién? Cuéntame. Y bendito sea la hora, bendito sea la hora, que yo lo encontré a usted. Bendito sea la hora. Tú no sabías poner los vídeos en Facebook, ¿verdad? Yo no miro el Facebook, porque eso no lo sé. ¿Y quién te trajo por aquí? Ah, ¿tu sobrina? Y guapa. La sobrina fue la versión. La sobrina, sí. Pero a que son verídicos los vídeos. Te va al otro día. Ya te operaste y te va al otro día. ¿Es verdad o no? Si es que no hace ni 24 horas que me operé. 24 horas nos hace que me operé. Y estás contenta, ¿verdad? No, voy a estar disgustada conforme yo estoy. No, dame un besillo. Bueno, nos pedimos a la gente. Ahora, ¿qué le dirías a la gente que tiene el mismo dolor? Hombre, yo le diría que yo he tenido tanto dolor que es insoportable. 6 o 7 años. Por último, fue lo último. Y ya encontré al doctor Mosquera que me lo recomendaron. Que soy un hermano de santo y me ha quitado todo el dolor. Qué bueno. ¿Qué le voy a recomendar más? Y a todos los que me lo digan, yo se los recomiendo. Joder, qué nivelazo. Bueno, nos vemos. Adiós a todos. Adiós. Un beso. Adiós.